Hola, bienvenidos al informativo Primero la Gente. Tal como estaba previsto, el alcalde Eliezer Arboleda Torres llevó a cabo la segunda audiencia pública con los contratistas que adquirieron compromisos con la pasada administración. Aquí se llevaron a cabo acuerdos, se están llevando a cabo acuerdos para ver si los contratos cuentan con la documentación que exige la ley, si cuentan con los respectivos anticipos, si existen esos recursos para continuar con estos trabajos que benefician a la ciudad. Esta audiencia, segunda audiencia pública es muy importante y digo que es muy importante teniendo en cuenta que hace muchos años atrás contratistas que se les han entregado el 50% y de pronto sus obras están en el estado que deben de estar. Otros contratistas que tienen sus contratos pero hasta el momento no se les ha entregado el 50% del anticipo. Por ello, ¿qué es lo que estamos diciendo? Con el equipo jurídico van a revisar el estado de los contratos. Una vez ellos revisen el estado de los contratos, entonces se van a tomar decisiones. Decisiones con base a la ley y decisiones con base al derecho que tiene cada uno de los contratistas. Has empezado pagándole a los contratados y ahora en esta segunda audiencia él también se le ve el esmero que también le quiere pagar a los contratistas. Pues para mí es muy positivo, es una vaina de esas muy bien hecha porque por lo menos un ordenamiento, como lo ha tomado un ordenamiento para no cometer errores del pasado, como ha venido pasando en algunas partes de las administraciones. Y la ministra Gina Parodi no pudo arribar al puerto de Buenaventura ya que el helicóptero debió devolverse por mal tiempo. Sin embargo, con la presencia de nuestro señor alcalde, el señor Boleda Torres, se llevaron a cabo las actividades que estaban previstas, entre ellas la instalación de la primera piedra del Colegio Atanaso Girardot en el corregimiento de Zacarías Río de Agua. También se llevó a cabo, como pueden ver al fondo, el taller de lectura en el marco de la semana de la lectura que se desarrolla en Colombia con niños de diferentes instituciones educativas en el bulevar del centro de la ciudad. La otra actividad tuvo que ver con el tema de las becas afros que serán entregadas a nuestra población para que los estudiantes puedan seguir desempeñándose y aprendiendo en el transcurso de su vida y conversaciones profesionales. Hoy esta es la fiesta para usted, señora rectora, para los maestros que nos acompañan y, por supuesto, para ustedes, que son esas personitas por las que todos los días nos levantamos a trabajar, por ustedes. Y para ustedes hacemos todo lo que hacemos desde el Ministerio de Educación y desde las entidades del gobierno a nivel central y a nivel territorial. Estas han sido las actividades que se llevaron a cabo durante el pasado fin de semana, donde ustedes, queridos amigos, pueden notar el esfuerzo y los trabajos que viene adelantando el alcalde Elisa Arboleda Torres en este gobierno, donde primero es la gente. Hasta una próxima oportunidad.